¿Qué tal? Estamos de vuelta con un nuevo video en este canal. Estuve leyendo algunos comentarios que dejaron en los videos anteriormente y hubo uno de ustedes que sugirió las medidas y el procedimiento de cómo armar una cajetilla de cigarros. Así que en esta ocasión les voy a explicar paso a paso y las medidas que debe tener. Este es un modelo que yo realizo. Hay mil formas de realizar una cajetilla de cigarros, pero esta es la que a mí más se me facilita hacer. Voy a tratar de que este video no esté muy largo para que ustedes no se aburran. Voy a ir adelantando algunas partes para que no sea muy extenso. Así que comencemos. Estas son las piezas que conforman una cajetilla de cigarros de madera. Muy bien amigos, comencemos. Estas son las piezas que conforman una cajetilla de cigarros de madera, como el que tengo por acá, que está por terminarse. Estas van en esta parte de acá. Estas de aquí van acá. Y estas van en esta parte. Las medidas son las siguientes. Estas piezas de aquí tienen 7 centímetros de ancho por 11 centímetros de largo. Estas de aquí, que va a ser el grosor que va a tener nuestra cajita, va a tener 2.5 centímetros de ancho por 11 de largo, igual que estas piezas grandes. Y estas van a ser la tapa inferior y superior. Va a tener... 3.8 centímetros por 7.2 centímetros de largo. Y estas son las que van en esta parte de aquí. Y esto, como al final vamos a trabajarla para que quede bien liso, vamos a ir quitando el sobrante que tenga por acá. Así que estos... Solo es un aproximado de 3.8 centímetros por 7.2 centímetros. Muy bien. Y al final nos quedaría una pieza de esta forma. Una vez que tenemos la pieza entera así armada, ahora viene el corte de la tapa, así como en este ejemplo. Este corte lo vamos a realizar a 9 centímetros de la base hacia arriba. A 9 centímetros se va a cortar y eso es lo que va a ser nuestra tapa. En este caso aún no está terminada. Ya está cortada. Ya le agregué estos pedazos de madera, que es... Esta madera es nogal. Ya le coloqué estas dos piezas y de un lado va a tener la función de la bisagra para que se pueda girar y la otra va a ser la tapa para que cierre. Y bueno, prácticamente esas serían las medidas. Bien, una vez que tenemos todas estas piezas cortadas, lo primero que haremos es lijar de un lado todas las piezas, que es lo que va a formar el interior de nuestra cajita. ¿Por qué lo lijamos? Primero porque cuando ya esté armada la caja no vamos a poder lijar por dentro, así que de una vez vamos a lijar y así la ensamblamos. Va a depender del acabado que ustedes quieran darle el interior. Yo, por ejemplo, voy a iniciar lijando con una lija de grano 100. Posteriormente voy a ir con uno de 120 y al final con uno de 150 para que quede bien liso en el interior de la caja. Bueno, pues comencemos. Muy bien, una vez que tenemos las piezas bien lijadas lo que sigue es armar nuestra cajita. Así que, pues vamos a comenzar. Para comenzar a armar nuestra cajita nos vamos a ayudar de la cinta Masked o cinta adhesiva como la conozcan para empezar a armarlo de la siguiente manera. o pueden ir haciéndolo como a ustedes se les haga más fácil. Checamos que que quede bien donde debe ir. Pegamos nuestra cinta de esta manera vamos con la siguiente pieza vamos con la siguiente verificamos que la parte lijada quede por dentro muy bien una vez que lo tenemos así lo que haremos es aplicar resistol en las partes que se van a unir en mi caso utilizo un resistol 850 que es útil para la madera también ustedes pueden utilizar el mismo u otro que tengan a la mano pero sobre todo que sea para pegar madera porque si no pues se va a despegar nuestra pieza muy bien aplicamos resistol hay que tratar de que no se nos escurra mucho resistol el momento de irlo echando para que al final no nos cueste mucho trabajo quitar el exceso muy bien verificamos que las piezas queden bien ajustados donde deben ir muy bien ya quedo prearmado nuestra caja de esta manera lo vamos a colocar en este caso yo no voy a colocar en esta parte porque no cuento con muchas prensas pero si lo tuviera se prensaría de estos lados y estos lados junto con las tapas de acá para que se seque todo junto pero en este caso yo solo voy a prensar esta parte una vez que esté bien seco ya coloco las otras piezas que faltan muy bien ahora lo que haremos es prensarlo para que se seque bien muy bien con la ayuda de unas prensas vamos a prensar nuestra cajita en este caso yo me he fabricado esta prensa y me permite armar prensar tres piezas a la vez pero pueden utilizar otro tipo de prensas que Arabes que Arabes me muy buena que me 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 ap me 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 lo prensamos bien y listo así es como han quedado prensado nuestras piezas ahora dejaremos secar el pegamento aproximadamente unas 10 horas o 12 horas para que esté bien bien seco para que después podamos manipularlo si no se puede despegar muy bien vuelvo en un momento que ya esté bien seco y seguiremos con el siguiente procedimiento una vez que ya se hayan secado nuestras piezas de la misma manera colocamos las otras piezas que van en esta parte las volvemos a prensar esperamos a que se seque y nos queda una pieza así entera una vez que tenemos la pieza así lo que haremos es cortarlo para que nos quede lo que es la tapa con la ayuda de nuestro sierra de banco cortamos la pieza y nos queda de esta manera ahora lo que haremos es colocar estas piezas que van en esta parte aquí y acá que son los que nos van a permitir abrir y cerrar la tapa de un lado va a tener la función de la bisagra que es donde va a girar la tapa y la otra pieza va a ser la que va a cerrar al momento de bajar la tapa muy bien lo que vamos a hacer es marcar un centímetro de aquí para abajo vamos a hacer un corte de un centímetro de un resaque aquí así para que entre esta pieza porque esta pieza mide dos centímetros así que vamos a cortar un centímetro para abajo en esta pieza y un centímetro en esta pieza de aquí para arriba para que al momento de de que se cierre esta pieza nos quede a la medida aquí muy bien vamos a colocar las piezas en esta parte en la pieza que va a ser la tapa es donde se van a colocar los pedazos de dos centímetros como lo ven acá en este caso yo lo he pegado con resistol igualmente dejamos un rato secar y tenemos esta pieza así así nos queda la pieza siempre vamos a colocar estas piezas en la parte que va a ser la tapa para que se pueda manipular este es el corte que les decía en ambos lados de aquí para acá tiene un centímetro igual en este lado para que al momento de que cierre la tapa nos queda de esta manera así es como nos queda muy bien ahora lo que haremos es perforar por un lado que va a tener la función de la bisagra para que se pueda mover nuestra tapa muy bien vamos a cortar un fierrito de este tamaño de este tamaño más o menos que es la que nos va a servir para colocar aquí por dentro del orificio que vamos a hacer con una broca que es la que va a ser la función de una bisagra que nos va a permitir abrir y cerrar la caja bien así nos ha quedado la caja se preguntarán por qué no quiere abrir bueno es porque le tenemos que quitar las esquinas de este lado para que nos permita mandar esa tapa más para atrás y listo listo así nos ha quedado nuestra caja en esta parte de aquí es donde yo perfore con una broca para colocar lo que es un clavo de la medida que necesitaba es la que nos permite abrir y cerrar la caja así es como se nos ha quedado ya nada más queda darle el acabado con lija y hacerle algún grabado lo que queramos y por último barnizarlo o encerarlo dependiendo del acabado que ustedes quieran darle bien tenemos terminada nuestra cajetilla de cigarros por último en esta parte de aquí y aquí colocaré unos imanes para que al momento de cerrarla los imanes cierren la tapa y pues bien esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like compartir el contenido si es que les gustó déjenme en los comentarios que les ha parecido el vídeo para que así pueda yo darme cuenta en que puedo mejorar o sugerencias así que nada amigos nos vemos en el próximo vídeo adiós y